Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Clash Royale Si, esta vez habéis visto que hemos vuelto a Clash Royale después de casi un año Y volvemos con fuerza, volvemos con fuerza Tengo que deciros chavales que soy retrasado porque estaba guardándome cofres Básicamente para abrirlos en un vídeo de Clash Royale próximamente Y resulta que haciendo pruebas para conseguir grabar con el móvil Pues he conseguido darle con este dedito, este de aquí, este así Le he dado hitmarker y he abierto el cofre legendario que estaba guardándome Os lo voy a poner en pantalla, básicamente he conseguido el tronco También tengo que deciros chavales que he creado un clan para jugar con vosotros que se llama Sabats Royale Que si queréis unir hasta ahí tenéis el código, os lo voy a poner aquí en zoom para que lo veáis bien a gusto Y también tengo que deciros chavales que básicamente voy a empezar a subir Clash Royale más a menudo Porque juego muchísimo, prácticamente juego todos los días a Clash Royale, juego una auténtica barbaridad Y si queréis que siga subiendo más vídeos de este estilo ya sabéis apoyar aquí muchísimo los vídeos de Clash Royale Como estáis haciendo, como los de Call of Duty Y así conseguiremos subir un poquito más de todo esto En este primer vídeo después de la vuelta que os voy a enseñar Me gustaría proponeros una cosa, si en este vídeo llega a 100 likes Abro los dos cofres que veis ahí y alguno que se ve Y también tengo que deciros chavales que en este vídeo os voy a enseñar una cosa Que me pasó ayer en el desafío de la mosquetera, el mini desafío que es muy muy interesante No os deis nunca por vencidos, básicamente en Clash Royale Siempre, siempre se puede lograr la remontada Y este vídeo va a ser totalmente la prueba de ello Vamos a buscar la repetición que la compartí ayer además con los del clan para que la viesen Porque fue auténticamente, o sea, fue súper graciosa Fue como veis un desafío de elección en el que entramos Y bueno, os lo voy a poner básicamente, lo voy a poner por dos La primera parte para que veáis así un poquito rápido Porque el verdadero mejunje del tema está un poco más adelante Vais a ver que básicamente esta partida es dos remontadas Gano por dos remontadas, la primera va a ser una remontada un poco más floja Pero ya la remontada última va a ser totalmente impresionante O sea, lo que vais a sacar de este vídeo básicamente es que nunca hay que darse por vencido Porque como vais a ver, ellos empiezan con el lanzarrocas Me tira una mosquetera detrás, me tira también un mago Luego me tira un buen de lanzarrodos No puedo pararle nada de eso porque me destroza totalmente Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que digo, pues bueno, a ver, tengo que conseguir pararle esto Estoy ahorrando las... vaya, hostia, le he dado al micro Pero estoy ahorrando las tres mosqueteras que tengo ahí al fondo Por si acaso puedo hacer algo Le tiro el gigante noble, que no tendría que haberlo tirado tan cerca Y con esto, pues básicamente lo que vamos a hacer es Apoyar un poco al gigante noble con las mosqueteras que hemos tirado ahí Hemos tirado las tres mosqueteras Vamos a reventarle la primera torre Con también el tronco que ha conseguido justo también Con el tronco que ha hecho el legendario Y bueno, lo mismo de antes Me vuelve a tirar otro lanzapedruscos Luego me vuelve a tirar otra mosquetera Me vuelve a tirar otro duende Me vuelve a tirar de todo Y aquí es donde voy a poner los chavales Voy a ponerlo a la velocidad normal Porque es aquí donde está lo interesante El elixir por dos es aquí el momento clave de la pandemia Como veis, me viene con el... me viene con todo Me viene absolutamente con todo No tengo para pararle nada de eso Porque si no tengo... no tengo una tropa que pueda coger y destrozar Me tira dos lanzarrocas Me tira todos los encuentes Me tira... me tira los esqueletos Me tira otra mosquetera Me tira otra mosquetera O sea, me voy a tirar no hay cosas Y dije, no puede ser, no puede perder Voy a perder esta partida Y resulta que no Porque cojo, tiro las tres mosqueteras Le... me cargo a todo lo que había ahí Pero, o sea, en mi cima Fijaos, fijaos ¿A cuánto se va a quedar la torre? Va a hacerle esa... Se va a quedar a súper poquito la torre Aún tirando del tornado Me vuelve a tirar también incluso un veneno Para ver si consigue tirar la torre Se va a quedar creo que a 95 de vida Tiro tres mosqueteras Tiro gigante noble delante Tiro las... las... arqueras justo delante Tiro más... ahora... Después de que me tire todos estos esqueletillos Vuelvo a tirar otros mosqueteras Y ya con esto logramos ganar la partida Esto ha sido todo, chavales Yo creo que ha sido una partida Bastante graciosa Bastante interesante Y bueno, para celebrar esto Que hemos conseguido hacer esta remontada Vamos a jugar la partida con el... Mi mazo favorito Que es el mazo que juego últimamente todos los días Habéis visto que hemos ganado 95 He hecho tres coronas Con el desafío de elección de la mosquetera Y bueno, vamos a jugar una partida con La baraja que yo juego siempre Es esta Así que venga Vamos a ver que conseguimos hacer, chavales Vamos a ver que conseguimos hacer con esta baraja, chavales Tengo que deciros que esta baraja es especialmente fuerte En el x2 delixir O sea, básicamente esa baraja es... Cuando más fuerte es en el x2 delixir Porque es cuando podemos tirarle todas las cosas que tenemos Vamos a guardarnos la lápida Vamos a esperar a ver si me tira algún... Alguna cosa Vale, me tira esto perfectamente por aquí Vale, muy bien Y voy a esperarle con el rayo No vaya a ser que me tire unas cuantas tropas ahí juntas Y así podemos hacerle bastante daño No vaya a ser... A ver, vamos a ver Me tira algo No, no me tira nada Me tira esto aquí Que esto sí me puede hacer daño De hecho voy a hacer así Para cargarme Vale, perfecto Que bien ha entrado ese rayo Ese rayo ha entrado Vamos, ha entrado perfectísimo Ha entrado muy perfecto O sea, vamos que sí De hecho, no sé si me va a dar tiempo No, no me da tiempo a meterlo Vamos a esperar Por si acaso me hace un contraataque ahora Vale, perfecto Me ha tirado ahora el mago de hielo Con el mago de hielo Ojo Ojo que el mago de hielo nos puede joder bastante los planes No voy a tirarle nada Porque esto se debería defender solo con la torre Debería defenderse solo con la torre Mira, así le mete dos toques Y ya está Vamos a coger ahora Vamos a tirar el globo bombástico Vamos a tirarle De hecho voy a hacer un ataque fuerte Venga Vamos a jugarnos Vamos a jugarnos A ver si hay suerte Vamos a tener suerte, eh De hecho Estoy jugándomela bastante ¿Vale? O sea, porque esto ya os he dicho Que puede ser de que Nos salga mal el tema Por lo que se he dicho Por lo del De hecho voy a tirarle esto Voy a tirarle el globo A ver si me sale bien A ver si me sale bien Vamos Porque no me está consiguiendo defender con nada O sea, básicamente ahora me tira algo Y el globo va a llegar Y va a hacer un ¡Bum! Así Y va a poder hacerle bastante daño Vale, vale Perfecto O sea, eso es torre 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 Vale Tenemos la primera torre Tenemos la primera torre Vamos a aguantarnos esto con la lápida A ver dónde podemos tirárselos Vale, pues estamos haciendo bastante Bastante daño Estamos haciendo bastante daño Vale No sé si preferís En los vídeos Como estoy haciéndolo ahora mismo Comentados Más comentados así O si lo preferís Como lo hacía antes Un poco más editados Con más efectillos Y todas esas cosas Yo creo que esta partida Incluso Puede ser que se haya rendido El enemigo Puede ser que no nos vaya a tirar nada Vamos a ver Si no nos ha tirado nada No parece que nos esté tirando nada Bueno Si no, pues Tres coronitas que nos llevamos así De guays Que nos llevamos gratis, gratis Ricas, ricas Y para toda la familia Chavales Y nada Esto es torre Esto es torre también Esto es torre Pero vamos De ley Y bueno chavales Puesto que el anterior enemigo Se ha dejado Las últimas bajas Vamos a echar otra más Y ya acabamos el vídeo con esto Así que Venga Vamos a ver que conseguimos Hacer lo mismo La misma baraja A ver si conseguimos ganar esta partida Estaba haciendo unas pruebas Para intentar grabar algo antes Con una baraja Pero no, no ha podido ser Porque perdía absolutamente todo Y por eso no No ha dado más de sí Por eso me veis ahora mismo Con unas copas tan bajas Porque estaba a punto de llegar A las tres mil Y no, no he podido O sea No lo he conseguido Básicamente Ese rayo ha entrado Perfectísimo O sea Ha entrado más Así Para Así De perfecto ha entrado Vale Me encantaría Que el mega esbirro Le mete un toque así No No, no podía ser Vale Me tira esto Pues yo te voy a tirar esto por aquí Te voy a tirar esto por aquí Y esto por aquí Por tirar A ver si A ver si me da tiempo A tirarle todo eso Vamos Me debería Me debería de dar más tiempo Aunque sea Para poder Hacerle daño Eso es Ahí está Eso debería ser torre Solo por la Por haber metido esto tan rápido Uy casi 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 es torre Casi casi es torre Vale Vamos a tirarle esto por detrás Para matar al dragón Que el dragón nos puede hacer bastante daño El dragón nos puede hacer bastante daño Los megasbirros O sea El megasbirro se va a pegalear Ahí con el dragón Vale Tiramos esto también por aquí Y ahora esto Cuando vaya a caer todo Así Todo para mí Vale Perfecto Hemos defendido esto Perfecto O sea Esto debería ir así En caminado Ahora si me tira otro Debería Deberíamos hacerle bastante daño De hecho El contraataque que voy a hacer Ahora mismo O sea Va a ser Esperar un poco más Voy a tirarle El El dragón inferna Es el dragón Joder Ojalá Le tiraré este pedazo de bicho El sabueso Y luego Le tiraría el Bombardero detrás Que eso va a ser dentro de poco De hecho voy a tirarle el globo Ahora Para hacerle un poco de daño Otra vez Mira ya es lo mismo No prendes eh colega No prendes tío Pues mira Te tiro esto Para que no me lo puedas parar Y ya está Ahí te quedas Vale Con esto nos lo hemos conseguido llevar Vale Voy a tirarle ahora la lápida A este Y ahora en breve Me debería de tirar El dragón otra vez Me va a tirar el baby dragon Me lo va a tirar Eso es Ahí está el baby dragon Que me lo voy a hacer yo Y además te voy a tirar Esto por aquí Para apoyar a esto Y también voy a tirarte A ver Si me da tiempo No me da tiempo Para darte todo Pero por cierto Te voy a tirar aquí Un globo de estos Y ahora voy a esperar Aquí eso es Tiro esto Vale De momento lo estoy aguantando Bastante bien De momento lo estoy aguantando Bastante guay De momento lo estoy aguantando Bastante guay Sabiendo que es una baraja Muy parecida a la mía Vale O sea Estoy haciéndolo Bastante bien Yo creo De hecho voy a tirarle Otro sabueso Porque así me va a tirar Todas las tropas para mi Y ese sabueso Va a ir arrastrando Las fallas Vale Perfecto Tiramos esto Tiramos unos esbirros También Para cubrir todo esto No me va a dar tiempo A tirarle el rayo No me va a dar tiempo A tirarle el rayo No me va a dar tiempo A tirarle el rayo No me va a dar tiempo A tirarle el rayo Vamos Uy El rayo Uy el rayo Uy el rayo Que rico ha entrado Uy el rayo Que rico ha entrado La virgen Que rico ha entrado el rayo Madre mía Vamos a ganar además Por poco Madre mía Que rico ha entrado el rayo Chaval Pues nada chavales Lo he dicho Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo De Clash Royale Ya sabéis Si queréis más vídeos De Clash Royale Aquí A tope Nos vemos en próximos vídeos Y recordad que tenéis Un clan aquí Muy rico Que se llama Sabats Royale Por si queréis uniros Que este tranquilos Que lo tendré Es bastante activo Porque juego todos los días Así que lo he dicho Nos vemos en próximos vídeos Adiós adiós